Regresan los conectados y esta vez con sustentabilidad y arquitectura a la vez. Pará, y aparte noticias internacionales porque no nos quedamos acá nomás. Exactamente, contanos un poco de lo que se trata. Bueno, hoy traemos para presentar ladrillos hechos con ropa que ya no se usa. Una científica descubrió que la ropa triturada servía para construir estos ladrillos que vienen en diferentes tamaños y que sirven para hacer paredes divisorias, muebles, lámparas. No son estructurales, ¿no? Pero tienen una importante función porque sirven como aislante acústico y térmico. Es una nueva forma que se puede restaurar la ropa. Se utilizan creo que alrededor de dos o tres remeras por ladrillo. Por ladrillo. Y por ahí, por lo que leí yo, se podía pedir personalizado, por ejemplo, de un color en especial. Y ellos te lo fabrican. Vimos imágenes que se utilizan en muebles de tiendas de ropa. Es una buena opción y es una forma de contribuir a la sustentabilidad. Sí, sobre todo porque había muchos estudios que indicaban la gran cantidad de desechos textiles, ¿no? De ropa que ya no se usa en el mundo y que no se hacía nada con esto. Esta científica tomó estos desechos, trituró la ropa y creó estos ladrillos. Vamos a verlos. Una estudiante de arquitectura logró convertir ropa vieja en unos excelentes ladrillos de aislación térmica y acústica. Los restos de tela se mezclan con un pegamento ecológico que desarrolló ella misma y luego se prensan en un molde para ladrillos. Los ladrillos se pueden pedir en cuatro tamaños diferentes y son aptos para separar habitaciones y decorar paredes, pero también se pueden usar como lámparas, mesas, sillas y mucho más. Además, son resistentes al fuego y a la humedad. Una prometedora iniciativa ecológica y sustentable de esta futura arquitecta francesa.